Que se vienen los anteriores Toma perro No sé que cuando hicimos un combo y decía toma perro Ay es que nada que te iba a decir vi que salió la chiva esa Por andar viendo esa madre me mató Que el toma perro No me voy en el video Siga bobo Es que si nada te digo vi así como que estaba algo Salió el de chivo Pero ya No río No río Ay NASA I wife ¡Aquí va! ¿Qué entonces? ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¿Qué fue? ¡Ahora se me acabó los partidos! ¡Me acabo, wey! ¡Tienes que gastar ese! ¡Que la chinga! ¡Ahora no! ¡Se me acabó los partidos! ¿Qué es esto, wey? ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué te complicas la vida, no? Ya sé, wey. Esa es la falta de costumbre, wey. ¡No! ¿Qué pasaste? ¿Si? Y cara, esta también. ¡Corre! La llanta allá. No, 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 no. Vamos a dar la mano de obra, digamos. A ver si hay uno de por ahí. Mario Bronx. Es un llanto de tizaneras que no tengo de cara blanco. Ahí lo vi. Sí. Es un nuevo caso. Pero si de la calidad. Ahí dice hecho en Tepito. Por eso. El señor es de Tepito. El presidente es Dacher. Ah, ya te ha echado la mano. Tienes celos. Sí. ¡Hola! Ok, tenemos que regresar. Vamos a dejarnos caer. ¡Wiii! 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 Son luchadores. Saben caer. ¡Wiii! ¡Oye! ¡Wiii! Pues que no es la segunda. Que no es la tercera. que no es la tercera. ¿No querías haber freöses? Ok. Que te va a mandar volando. Está chido. ¡La Sierra! otra de muchos, la casa de clashes, a ver aquí qué, hasta la derecha, el baño, ahí ¿estás ayudando a ver? sí, mirando nada más, ¿se va a aprender más o qué? ¡Luchadores! ¡Luchadores Rancheros! ¡Felicidades! 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 ¡Bololololololol! No se engolve No mormules Te voy a dar una lana Para que te eches más chupes Ahí tenemos 3.400 No, che Ya Ahorra el collection Dele moro Ahorra Aquí es donde vamos a salir Ahí eso de todo ¡Mata! Ah, se está entrasado ¿Una caraquita? No, corazón No, va a ser así como que... Que te la arras Ah, mire, de hecho hay un cofrecillo, a ver, vamos a ver quién lo cancó ¡Hachis! 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 ¡Holy mackerel! ¡Holy mackerel! Y siempre ves tan... ¡Ah, sí, wey! Ah, ¿qué era? Hacemos el Passage to the Forest No, no, el Passage to the Forest Al canal Déjate caer aquí El Ninja ¿Quién es? Apeirro Algo de carne El niño de carne El niño de carne Meat Boy Ya ves Viva Pinyatas Todo es de chivo ¿Está chivo? Sí En la parte de abajo Viva Piñatas ¡Muchas gracias! ¿Está más hot? ¡Ay, güey! Vamos a ver, casi.